¿Qué es el fallo del día de ayer de la jueza federal en lo contencioso administrativo? Bueno, el fallo del día de ayer de la jueza federal en lo contencioso administrativo, lo que hace es atacar la resolución número 6 del año 2016 de la Secretaría de Energía que establecía la eliminación de los subsidios a nivel nacional y el incremento de la energía mayorista. Este fallo ataca esa resolución porque no se cumplimentó con el procedimiento de la audiencia pública. Pero reitero, lo que ataca es el incremento de la energía a nivel mayorista, no así con lo que es el valor agregado de distribución que en la provincia de Córdoba en el mes de febrero, EPEC y en consecuencia para las cooperativas, sí se realizó la audiencia pública, es decir, que en la provincia de Córdoba sí se cumplió, se cumplimentó con los procedimientos establecidos por la ley para el aumento de tarifas. ¿Recordamos qué se había tratado en esa audiencia pública? En la que se hizo en la provincia de Córdoba fue justamente el incremento de la energía para el año 2016 de la EPEC y la parte de EPEC que se traslada a las cooperativas. Las cooperativas todavía no han tenido aumento para sí de energía en el corriente año. Por lo tanto, este fallo no implicaría ningún cambio aquí en nuestra zona. Bueno, en principio, de acuerdo a los comunicados de la provincia de Córdoba, de acuerdo a lo que nosotros entendemos y de acuerdo a lo que EPEC está comunicando también, al haberse cumplimentado en nuestra provincia los pasos administrativos necesarios para dar un aumento de tarifa, seguirían vigentes las tarifas que actualmente se están aplicando. Por supuesto que ahora, esto salió ayer, con respecto a este fallo que ataca la resolución de la Secretaría de Energía, seguramente habrá novedades en el día de hoy con respecto a lo que hará el Gobierno Nacional y seguramente el Gobierno Nacional llamará a una audiencia pública para subsanar esta deficiencia. ¿Esto es retroactivo? El fallo sale retroactivo, o sea, vuelve la situación en el estado anterior, es decir, como si nunca hubiese existido esa resolución. ¡Gracias!